y ah ah qué lujo vamos cari carajo qué lindo vamos chivas vamos ¡viva el Tocolejo! vamos ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¿cómo andamos bien? gracias, señorita vamos ¿se cerró para la puerta? si sí bien vamos para atrás escuchémonos vamos a ir a la esquina sí bueno paramos ahí hacemos dos secciones ok vale ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¡no! 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 ¡no, no se puede, no! ¡no! ¡ahí estamos! ¡ahí estamos! ¡ALLRAR VAMOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS! bueno hermosa hermosa